Chicos, ¿han escuchado la leyenda de que si te pierdes en el bosque con caritas espeluznantes, mueres dentro de ese bosque? Bueno, pues yo estoy dentro de él. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé qué esperar sinceramente porque ya hablándolo con el munditos, me dijo que no había como que una cierta categoría de dificultad. O sea, que nos puede tocar o algo muy fácil o algo muy difícil. Espero que este bosque sea fácil. Vamos entonces con el mundo número uno del mundo... el nivel uno del mundo cuatro. Por favor mundos, apiádate de mí. Wiggler's Woods. Ok, corto por Intel, ya empezamos. Ok. Pues chicos, vamos a mitad de serie. Espero que esta miniserie de otra vez de mundos de Mario Maker les esté gustando, lo estén disfrutando. Yo la verdad disfruto mucho esto porque pues así no me despego tanto de este universo. Porque yo sinceramente, no sé ustedes, pero yo soy muy fan del universo de Mario. Yo disfruto mucho estos jueguitos de Mario. Así que pues, la verdad, pese a que sufro con algunos niveles, mira, igual termino jugando Mario. ¿Por qué? Porque me gusta Mario, me gusta Mario. Ah, pero a todos los mundos de Mario no son tan entretenidos como otros. Ya sé, pero yo estoy diciendo que a mí me entretienen así. Bueno, igual no quería la moneda, igual... Total, no hay condiciones, ¿verdad? Sin condición especial, perfecto. Y aquí arriba hay algo. Ok, si hay algo. A ver, tubería cortada. Ok. Ok, se llama Wiggler's Woods. Por lo tanto, no me debe sorprender que haya tanto Wiggler. Ok, ¿se cayó una Wiggler? Pobrecita. ¿Y qué hay? ¿Una flor de fuego? Ok, aunque no me sirve mucho. Porque digo, un Wiggler no muerde una flor de fuego. Pero bueno, supongo que va a ser para nuestra resistencia. Por cierto, chicos, ¿qué les ha estado pareciendo no nada más esta serie, sino todo lo que han visto en el canal? ¿Les ha gustado? ¿Lo han disfrutado? ¿Cómo se le están pasando ahorita con la cuarentena? Yo la verdad, pues, estoy tratando de distraerme con tanto video, con tanto juego. Pero, Luigi, ahí estamos. ¿No traen mano? En serio, estaba... ¿Estaba hecho bolita? ¿Cómo en Samus? ¿Te acuerdas que en Samus te hacen bolita? Así que de repente te hacen redondo. Y estaba hecho bolita. Y dije, a la bestia. ¿Soy Samus por dentro? Lo que dije. Mi chico. Vamos a montarse. Pimbre nivel superado. La verdad, ¿sencillo? Digo, pude terminarlo siendo grande, pero... Pues, mi estupidez. Ok, nivel superado. La verdad es que no estuvo nada, porque nada mal. Ok. Hay alguien que lo pasó mucho. Me da igual. Me da igual. Bien, ahí, munditos. Un likecito para tu mundo. Y ahora sí. O sea, para tu mundo. Es que le estoy haciendo un mundo todo. Vamos entonces con el nivel número 2. De momento, todo tranquilo. Los gusanitos son felices. Y vamos con el nivel 2. Crossing the poison lake. Ok. Cruzando el lago del envenenado. Ok. Ay, no manches. Uy. Ok. Bastante tranquilo. De momento. No jodas, mundos. No jodas, mundos. Ah, la torre. Ok. De buenas no está tan macabro. No está macabro. ¿Estamos bien? Bien, 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 bien. Ok. Perfecto. Uy. Espérate. Cuidado, cuidado. ¿Sabes qué? Voy a usar la cruceta. ¿Por qué? Con el stick. No, no me conviene mucho. Ya. ¿Qué pedo con el mundos, eh? No, en serio. ¿Qué pedo con el mundos? Ay, espérate. Uy. Ok. ¿Qué pedo con el mundos? En serio, oye. ¿En serio esto se puede pasar? Digo, yo sé. O sea, si no se puede pasar. O no se hubiera publicado, pero. O sea, ¿qué clase de enfermedad mental socioeconómica se aventó el mundos? No sé. ¿Por qué socioeconómica? No sé. No me pregunte. ¿Por qué? ¿Esta? Ok. Por favor, mundos. Pido. ¿Es mucho pedir un nivel tranquilo? ¿Es mucho pedir? ¿En serio? Uy. A ver, esta parte es la macabra. Vamos, en serio. Me gustaría. Me gustaría entenderte, en serio. Pero no. Es difícil entenderte. Es muy difícil entenderte. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Dónde está la llave de la de atrás ahí? Ya, ya, ya vamos a empezar. En serio. Esta canción se puede asimilar. ¡Ah! Ok, 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 ok. ¡Eso, Meringuez! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Por qué salieron dos nomás? No me falles así, por favor, mundos. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Ah! 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 Un poquito intermedio, porque no es el grandote. Es el intermedio. Perko first treasure, ok. De hecho, ahora que lo veo, me estoy viendo un poquito oscuro. Por Dios. Medio episodio y ya me doy cuenta de eso. Déjenme prendo un foco. Se ve mucho mejor. No sé por qué no pensé en eso antes. Ok. Entramos entonces. A ver, ¿de qué va este nivel? Ya, no, 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 no. Es que si no, si no es Wiggler, si no es Wiggler, es esto. Ok, hay que recolectar 100 monedas, dijo. ¡No! Quítate, maldito pez. Ok, el maldito pez es el que me va a estar presionando, en serio. No va a ser ni el tiempo. No van a ser los chip chip. Va a ser el maldito pez. Uy, no sabes qué parte del mundo. Luego, 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 luego. No me puso una flor o algo, pero le estoy... No, ¿qué me van a poner flor? ¿Qué me va a poner flor al mundito? Es que si te pongo flor va a estar fácil. Que si te la pongo verde está fácil. Si te la pongo verde ahí sí está fácil. ¿Cómo que te la pones verde? Pues verde porque mexicano, loco. Mexicano, mexicano, mexicano. Te pego unos putazos. Bien. Llevo 73. Bien, ya estamos muy cerca de la meta. ¡No te atrevas! En serio, se me apaga la luz ahora. Por favor, hermanito. Me faltan muy poca... No, me faltan dos. Loco, 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 me faltan dos. No, 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 no. Uy, estoy muy cerca. Ahí hay otras dos. A ver, necesito buscar... ¡Hijo de tu madre! En serio, jamás invitan al mundo a la playa Ni al río Ni a la cascada Este cabrón En el agua es inmenso Peligroso Y por qué se me apaga la luz Venga, pecesito, pecesito que me está presionando Este vato está como Como los que me piden impuestos Ay, es que ya no tengo dinero Necesito impuestos Ok No sé cuánto tiempo llevo Sinceramente Llevo 82 monedas Creo que este es el De ese intento que hago, no sé No estoy muy seguro Venga, me faltan 4 monedas, por favor Por favor, gracias ya Se acabó Déjame salir Déjame salir Por favor Por favor, ya Déjame salir No sé dónde está el pez Ni me voy a poner a averiguar Adiós Lo peor del caso es que me gustó Además, ¿cómo metes agua en un cast? No voy a preguntar nada Simplemente me voy por el siguiente nivel Nivel número 4 Bueno, 3 si es que no contamos el castillo No sea under sea Sin vista bajo el mar, algo así No, no Espero que no se haya pasado de lanza poniendo otro pez, otro wiggler Porque lo veo capaz Lo veo capaz ¿Hay una condición aquí? No hay una condición De buenas De buenas no hay condiciones Una vida Que me viene muy bien ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que el mundo me dice Tony ¿Pero por qué te quejas? Estoy poniendo monedas Y así con las monedas Ya no sos game over Sí, pero es un infierno constante ¿Sabes? O sea El no poder matarme Así totalmente Es un sufrimiento todavía mayor ¿Sabes? O sea Imagínate que te encierren Te torturen Pero eres inmortal Loco O sea Es un Es un sufrimiento eterno ¿Estás consciente de eso? Y sí puso wiggler ¿Para qué? Para una moneda de 30 No me voy a poner a buscar monedas Ya, loco Ya, en serio Basta, mundos Basta ¿Qué es esta plantita? ¿Por qué tanta planta hay? ¿En serio? ¿Por qué tanta planta? ¿En serio? ¿Qué? ¿Se te acabaron los enemigos de agua, mundos? Uy, 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 uy ¡Ehhh! Uy, uy, uy Pero es que esto lo da ¡Oh! ¡ioncha! ¡Ay! a la torre, me dio el infarto agachate pasamos por acá eeee no 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 gasté no 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 porque había necesidad de mandar el piso para otro lado vivió para la vida que No, 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 no. ¿Qué fue eso? No, 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 no. Me gustaría tener algo para apretar ahorita. Holy shit. ¿Han escuchado la frase, la vida es dulce? ¿Qué tranza con ese fondo? ¡No lo había visto! Eso no cuenta parte de los enemigos que puso, ¿verdad? ¿O sí? No, por favor. A la madre, qué pinche tensión horrible. Paso. No, pero es que a este vato Muy bien, no sé de qué me hizo falta hacer eso de las monedas. En serio, hay cosas que nunca cambian. En serio, hay cosas que nunca cambian. Y me alegraría, me alegraría, pero... En este caso, no. No me siento alegre, no me siento feliz. Cáete, por favor. Estoy... Gracias. Cáete, por favor. Estoy... Literalmente ahí está. Muchas gracias. Creo que no hace falta recalcar nada. Ni aunque tuviera marca de texto. ¿Por qué hay más nivel? ¿Por qué? ¿Por qué hay más nivel? ¿Por qué hay más nivel? ¿Por qué? ¿Por qué hay más nivel? ¿Por qué hay más nivel? poco, pero en serio, la tensión que el mundo me genera. ¿Qué es eso? ¿De qué sirve eso? Lo voy a quitar, lo voy a quitar. No quiero nada especial ahorita. No quiero nada especial, nada extra, nada, nada. Forest Castle. Ok. Un nivel clásico. Ay, lo bestia. Pensé que era hasta... ¿Viene el trono que me generó el mundo? Pensé que esas cosas eran las que lanzaban fuego. Gracias por ponerme... Espérate, ¿por qué decía castillo? Esto no es castillo. Esto es simplemente un bosque y ya está. A menos que esté en el jardín del castillo. Que ese sea el castillo en sí. Ok. Siempre y cuando no me saque con un velociraptor, un tiranosaurio y todo eso. Bueno, en el caso del tiranosaurio le puedo espantar que se lave las manos. No. Va a tratar de lavarse las manos y no va a poder. ¡Lávate las manos! ¡Yo puedo que me ayude! Ay, Dios mío. En serio. Hay un... Hay una comparativa enorme que se puede hacer con el munditos. O sea, el munditos ahorita mismo es como... Es como los... ¿Cómo se dice? Los lifehacks. Los lifehacks. ¿Qué es un lifehack? Bueno, supuestamente... Es un... Es un método para hacer que tus cosas sean mucho más sencillas que como lo harías normalmente. Por ejemplo, en los lifehacks suelen usar mucho lo que es eh... Silicón. Lo que es... Eh... Creo que también usan mucho demasiados condones. Y... Un montón de cosas. Bueno, pues así es del mundo. Usa demasiada plata piraña. Demasiado pez en un chip chip. En un mundo de agua. Y demasiados demasiados esqueletos. O sea... Tal cual. Ok, voy a bajar por acá. Ay, en serio esta serie... Mira, es que... En serio les juro que me gustaría disfrutar esto. Y por eso lo traigo. Porque yo sé que ustedes también lo disfrutan en parte. Pero llega a un punto donde dices... Ay, otra vez lo mismo. Eh... Paso. Bueno, bueno. Cuidado mundo es que estás logrando eso. A ver, con cuidado. De momento... Misteriosamente neutral, ¿sabe? Aunque sí, exceso de plantas everywhere, por supuesto. Allá hay una planta y hay una planta y hay una planta. Allá abajo había planta. Allá hay una bola de fuego que viene producida desde una planta. Y allá hay dos pinchos, dos spines. Ya. ¿Qué es esto? Acabamos de ver el fallecimiento de un tuomp. Ok. Toma. Ok, me acaba de quitar la plataforma. Mi única esperanza de vida son estas cosas. Mano, tengo demasiado miedo. Por favor. En algún momento iba a pasar. En algún momento iba a pasar. Ok. Sobreviví. Bien. Vámonos. Ok. El bosque de la tensión. Yo le pondría así a este bosque, sinceramente. El bosque de la tensión. Bueno. Lo intenté. Bueno, chicos. Muchas gracias por haber visto el cuarto episodio de Super Mundo Session 3. Impresiones de este nivel. Ah. No, no sé qué decir, la verdad. Mira. Yo esperaba ver algo original, sinceramente. Digo, los niveles están bien. Como decía, los niveles están bien, pero es la misma exageración del mundito. Muchas plantas, muchos chiptune, muchos peces muertos. Le encanta, le encanta. Y quiso renovar en el tema del agua poniendo un super pez en vez de un wiggler. Que digo, a fin de acabo es lo mismo. Te termina siguiendo y te mata si no de una, de dos. Pero bueno, muchas gracias por haber visto, chicos. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido en este cuarto episodio. Si fue así, dejen su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que si tienen más cositas... Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, mundo 5 se viene. La segunda parte, bueno, la segunda mitad de esta serie ya está por iniciar. Así que, chicos, muy muy atentos. Espero que este mundo, este mundo va a ser un desastre igual, yo creo. Cuídense mucho chicos, que los quiero. Adiós. Chau.